Seguimos con la batalla, cuidado, cuidado porque está próxima la rendición, yo así la siento, pero R15 está entero, está entero, tanto es así que ya está en la tercera cuerda, aparece y está fallando las patadas. Cosa que aprovecha Oscar Sevilla, el novillero, ahí está Oscar Sevilla, con esas ganas, con ese talento que ya se le da a este joven, se le da porque tiene la onza. Bueno, aquí viene Sevilla, se mece en las cuerdas y es espaldas planas para R15, inevitable para él, pero ahora, ahora viene Charlie Manson y Venom, que en el papel como relevos increíbles son rivales. Aquí viene Venom, unas estupendas patadas voladoras entregando su vida, entregándose como debe ser al 100%, y ahí viene otra vez Venom queriendo volar, toma demasiado tiempo, demasiado tiempo. Y entonces se quita Charlie Manson, que ahora se aviva, que es un rockero súper sensacional, de mucha personalidad, si algo le sobra son tablas, experiencia, seguridad, y sobre todo el rock que lleva en sus venas. Pero se le entregó a Venom, y le va a hacer aquí una quebradora de espalda, quebradora de espalda, se está rindiendo Manson. Y esta caída, paradójicamente la gana Sevilla y la gana Venom. El resultado para mí, Andrés, si la primera la pierde... Ahora, espérame, ahora tienen que ir ellos, Oscar Sevilla y Venom, a ver qué pareja es la que gana. Ah, mira, ahora le repite la dosis, Oscar Sevilla se tira, y va a ganar Venom. Tirantes quiere levantarlo. Eso no se vale. Aquí tenemos a R15 que nos pide que peleen. Pero bueno, ellos qué pueden pedir, si hicieron lo mismo en la primera y en la segunda caída. Exactamente. Finalmente, han ganado, pues primero el público, después los luchadores técnicos, y los rudos, no existen en esta batalla. Esta lucha no la han ganado los técnicos, para nada. Charlie Manson te lo está diciendo. Que él paga el pasaje de regreso de estos dos, pero que no los vuelvan a programar nunca. Eso no se vale, dice Charlie Manson y R15. Se felicitan estos dos jóvenes, pero, finalmente, lo dijiste bien, el que gana es el público. Esta es la triple manía número 6. Así está empezando. Qué forma de arrancar la triple manía. Número 6, desde Chihuahua. El abrazo de estos dos técnicos que van al vestidor. Yo no sé si contentos o no. Este fue el foul, y el tirantes no lo ve. Porque le está diciendo a Charlie Manson que esa cuerda estaba muy floja. Y que no debía subirse porque era peligrosísimo. Aunque al mismo tiempo aprovechaba para castigar... A Venom. Y la rechifla es para Manson. La rechifla es para R15. Por lo menos unificaron criterios. Y esto es que se llevan la rechifla de todo este público. Más de 10.000 personas. Aquí la respuesta de los técnicos comenzaba a cocinarse. Que azotón le dieron ahí a R15. Él podrá ir en este momento con la comisión y quejarse. Pero de nada le va a servir. Porque sencillamente recibió una sopita de su propio chocolate. Charlie Manson platica con las aficionadas. Y se toma una foto, ¿por qué no? También tiene sus fans el buen Manson. R15 sencillamente regresa a Ciudad Madero. Analizar su actuación, que espero la tome muy en cuenta. Una vez más, parte de la tercera caída donde Sevilla sube a la tercera cuerda. Y vean cómo se mece. Es espectacular este lance. Demasiado espectacular. Ahí todo era miel con hojuelas para Oscar Sevilla. Que supieron domar a los rudos. Supieron imponer las condiciones. En la tercera caída. La caída que fue definitiva. Qué bien por los luchadores técnicos que cada vez están más en el gusto del público. Este es el público que hoy nos visita, que nos sigue, que nos apoya. Una quebradora de espaldas muy hermosa la que logra Venom. A pesar de que es un poco delgado. Se lleva a Charlie Manson de una manera majestuosa.